¿Qué es la ecoclubes? Ecoclubes es una organización de la sociedad civil constituida básicamente por niños y jóvenes que se comprometen a trabajar por la calidad de vida de la población, asumiendo con una actitud responsable de nuestros actos y articulando con otras instituciones de la comunidad. Ecoclubes a nivel nacional trabaja con cinco programas. Arbolado, residuos, agua, vectores y cambios climáticos. Cada ecoclubes trabaja con estos programas según sus problemáticas. Sensibilizamos a la población, realizamos plantación de árboles, cambio de residuos por semillas, marchas y talleres. Nuestra difusión son por medios tradicionales, mediante carteleras, boletines, mediante la red de difusión de nuestros medios locales, de la radio de nuestra comunidad y la capacitación de nuestros integrantes también la realizamos mediante todas las reuniones semanales y los encuentros regionales, nacionales y la capacitación de nuestros miembros con talleres. La estructura de nuestra organización es nacional, regional, regional y local, mediante encuentros regionales, reuniones locales y en el nivel nacional en nuestras asambleas. Ecoclubes tiene como visión mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. La visión de ecoclubes es generar espacios de liderazgo, en los que se fomenten la capacitación y organización de los jóvenes por el objetivo de que se incentiven con las problemáticas de su comunidad y que participen activamente. Los jóvenes que formamos parte de esta organización sabemos que la SER nos convoca a esta gran misión que tiene ecoclubes. Por eso creemos que a partir de nuestras iniciativas vos podés también formar parte de esta organización. Sabemos que solo si nos involucramos podemos involucrar los cambios de hábitos necesarios para realizar nuestra comunidad. Yo soy parte del cambio. Yo formo parte del cambio. Yo formo parte del cambio. Yo formo parte del cambio. Vos también podés formar parte del cambio. Yo formo 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 parte del cambio. ¡Gracias!